En el año de 1940 es cuando se abre por iniciativa también del padre Andrés Lara, también un sacerdote jesuita, que nos pide que las hermanas vengamos a tener un internado, una casa hogar de niñas aquí en Cerro Cabo. No es una cosa muy hermosa antiguamente porque nosotros recibimos a las madres y fueron las que nos levantaron. El pueblo se levantó por eso. Es una pobreza espantosa aquí. Para que no viniéramos a pie desde allá, las madres nos dijeron que nos recibieron internas porque hacía mucho frío y nevaba mucho y no podíamos pasar el arroyo. Tehuecado significa tehueque, niñas, tehuecado, casa hogar de las niñas. En el municipio nuestro, en el municipio de Urique al que pertenecemos, pues es un índice grado de violencia por muchos aspectos. Uno es por el narcotráfico, sí, pero también el otro es la misma violencia que existe intrafamiliar. Es difícil enseñar a niños que en su casa nunca han visto un libro, que sus papás no saben ni leer ni escribir. Sin embargo, no nos podemos quedar en decir, no, pues no van a aprender o que aprendan lo mínimo. Tratamos de darles lo mejor y de que vayan aprendiendo lo más que se pueda. Algunas maestras sí se desesperan un poco porque no saben la lengua. Yo no me desespero porque pues sí tengo paciencia y me gusta. Me gusta mucho ayudar a las niñas, más bien. Porque yo también, pues fui niña, hablé en Taromaga y yo quería aprender, aprender. Y no me entendía cuando hablaba en Taromaga. Que batallen para aprender, sí, sí batallan más, pero yo pienso que es por vergüenza ellas al mezclarse con los mestizos. Me di cuenta que si practicábamos la lengua rarámuri, eso los hacía más partícipes de la clase. Y créanme que sí, sí ha funcionado mucho. Y todos contentos hablamos la lengua rarámuri. Hablábamos, digo, porque yo también estoy aprendiendo con ellos. Me gusta mucho. Para que vean que desde dónde vienen las injusticias a las junturas. Los españoles que llegaron a conquistar aquí, vean simplemente en esa fotografía del Real de Minas, qué es lo que tienen los españoles en la mano, dijimos. Algo para los niños. Un fuerte, para si no trabajan o algo, pues para costearles. Pues hay veces también que los niños mestizos, pues como todos, se burlan del indígena. A veces hay problemas, pero hay niños que tienen buena convivencia. Aquí todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Ni el indígena vale más que el mestizo, pero tampoco el mestizo es más que el indígena. Todos somos hermanos. Y como tal, pues tratamos de irlos educando o formando. Vienen muchas niñas de lejos, donde son rancherías pobres. Pues pobres, a veces me han platicado por las niñas que a veces no tienen que comer. Sí batallan mucho. Aquí se les brinda primero que nada la asistencia, el alimento, que para ellas, créame, es tan importante. Hay veces que dicen unas niñas, yo estoy aquí porque aquí tengo que comer, tengo donde dormir. Y para ellas es muy importante el poder venir aquí, que las atiendan, que las quieran, que las aprecien. Y aparte, pues aprender. A lo mejor yo no, no, las hermanas no somos nadie, no las conocemos, no tenemos ningún lazo sanguíneo con ellas. Pero las queremos y ellas se sienten queridas y nosotros nos sentimos queridas también por ellas y vamos haciendo una familia. Ellas también conviven y juegan entre todas y las ve uno como brincan por un lado y brincan por otro lado. O cuando sin querer hacen una rueda todas para empezar a jugar o bailar, empiezan a la mejor cuatro o cinco. Y después ya todas están bailando, todas, todas, todas. Y es pues muy, muy gratificante verlas también como, como logran ir creciendo, ir superando su tristeza o su dolor. Porque muchas vienen así, ¿no? Con, con mucha tristeza. Unas se sienten como abandonadas por su familia cuando, cuando llegan. Yo me identifico mucho con, más bien con las niñas, porque pues yo soy como ellas, soy pues sencilla, soy indígena. Y como les digo a ellas, nunca hay que avergonzarnos de nuestras raíces. Siempre hay que ser como somos, les digo. No hay que cambiar. Antes sí se quedaban en los ranchos a cuidar las chivas, a sembrar, a todo. Pero hoy en día ya, ya buscan más la actualización, el salir, el aprender, el convivir, el, el buscar un, un futuro mejor para ellos. Yo soy la más vieja de los que estuve. Yo me he dado muchos años, pero ya me anda queriendo llevar. Pero tenemos que llegárselos al día, mi amor. Pues sí, en sí, nuestra vida sí fue. Pero muy bonito lo que vivimos nosotros en eso, pobreza, en que vivimos en eso, somos felices. Porque yo sí me siento feliz. Y yo me acordaba de todo eso, de cuando cuidaba chivas, cuando me andaba por las veredas jugando. Y les digo yo a las niñas, ay, nunca olviden eso. Les digo, porque ya jamás se vuelve a vivir eso. Porque todo va cambiando y va cambiando. Significa en mi vida. Mira. Es que no sé ni en palabras cómo ponerlo. A lo mejor son mi motivación de ser, mi motivación de vivir. Significan una razón de ser. Es para mí, yo creo que para todas las hermanas, un privilegio poder estar con ellas y poder servirlas. Yo quisiera verlas que aprendan, que estudien más. Porque yo veo que el estudio sirve de mucho. Y como yo las veo que quieren aprender más, las digo, pues, hay que aprender. No, 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 no. No, 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 no.